Un antropólogo nacido en Santa Rita, Chocó, criado en Medellín, trasega las calles de la ciudad y otros lugares del departamento antioqueño para, por medio de procesos investigativos, profundizar y dilucidar particularidades sociales y culturales, principalmente de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Llenarse de asombro y dejarse contagiar de lo nuevo que le presenta el mundo es el principio de Víctor Mosquera Sánchez. Poder investigar y el poder conocer y saber de la gente, ir a lugares y todo eso siempre me ha gustado y me llamaba mucho la atención, entonces la antropología me permitía hacer todo eso, entonces por ahí comencé en el camino. De hecho, eso también es parte de mi andar como caminante, que es un antropólogo. Su paso por la Corporación Audiovisual Pasolini, el colectivo académico Afro UDA, su trabajo en el proceso de comunidades negras, el hip-hop y acciones etnoeducativas desde Cade Afro, lo han llevado a empaparse más sobre la multiplicidad de saberes tradicionales afro, que lo motivan a quebrantar la idea de homogeneidad y promover esa etnicidad presente a lo largo y ancho de la región y el país. Ahora que hago retrospectiva me doy de cuenta que siempre en todos los espacios yo estaba metiendo el tema afro de manera consciente y algunas veces inconsciente, ¿cierto? Entonces digamos que desde el hip-hop yo me interesé fue porque los referentes que tenía eran personas afro, entonces eso me hizo inclinarme más por esa cultura y cuando la ejercía y teníamos la escuela, ahí incluíamos temas que tenían que ver con asuntos raciales, ¿cierto? Yo participé en el colectivo de estudiantes Afro UDA, ¿cierto? Es un colectivo interno de la universidad de personas afro en las cuales se van apoyando mutuamente y se desarrollan charlas, todo el tema de autorreconocimiento y de fortalecimiento al interior de la universidad de lo que es los temas afro. Actualmente hago parte del colectivo Cade Afro, que es el colectivo ampliado de estudios afro-diaspóricos que se concentra más en el tema de investigación y trabajamos temas de investigación que tienen que ver con las comunidades afro, en ese aspecto hemos desarrollado unas cartillas semi-educativas. Constantemente uno está haciendo cosas en pro de la comunidad, en pro de esas reivindicaciones, en pro de que mucha otra gente se autorreconozca y podamos construir unas comunidades mucho más equitativas en la ciudad. Y es que aquella vocación por la investigación y el liderazgo comunitario no le ha bastado, por eso a esas grandes aficiones le ha sumado su espíritu de antropólogo, pero además el amor que tiene por la gastronomía. Estas tres pasiones hacen parte de la ecuación que hoy impulsan su iniciativa artesanal, la cual no solo potencia la economía del territorio, sino que desde la esencia de la misma, evidencia las riquezas presentes en la población afrodescendiente. Esta iniciativa de bebidas artesanales, digamos que es el resumen o conjuga todo eso que he venido viviendo en la ciudad y que me he venido desarrollando como persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que puedo incluir ahí el tema étnico, puedo incluir el tema de la antropología y puedo incluir un tema que nos había comentado, que es el tema de las comidas, que yo hago también parte del grupo de investigación de comidas y culturas de la Universidad de Antioquia, dirigido por el profesor Ramiro Delgado. Entonces, todas esas cosas se van juntando, de alguna manera se van sincronizando y voy teniendo la posibilidad de, en un proyecto productivo económico, poder incluir todos esos elementos. Entonces, ahí está conjugado el tema étnico, porque entonces está jugando con unas frutas, con unas especias que están conectadas étnicamente con las comunidades en general, afro, también indígenas. Aquel concepto étnico ilustra la unión entre África y América y además expone referentes afrodescendientes nacionales e internacionales como Celia Cruz, el Joe Arroyo, Cheo Feliciano e Ismael Rivera, exaltando así elementos valiosos de las ancestralidades africanas y sus descendientes. Igon Guana se refiere a la segunda formación de la tierra. Lo particular en esta es que África y América están unidas geográficamente. Entonces, a partir de ahí comencé a construir toda la conceptualización. Este proyecto tiene la posibilidad de que en la parte de atrás de la etiqueta puedo ir modificando y promoviendo la cultura. Entonces, en una primera edición saqué unos poemas de una escritora afro que lo aportaron. Hoy en día estoy en una campaña visibilizando los referentes afrodescendientes desde la salsa. Es así como este hombre afrocolombiano, por medio del uso de la flor de Jamaica, el borojó, el chontaduro y el jugo de caña, da cuenta del aporte de África al continente americano, evidencia la importancia de la presencia de la gente afro en el Caribe y en el Pacífico colombiano y homenajea además a sus ancestralidades que trabajaron en las plantaciones de caña. Siempre lo afro ha estado oculto o ha sido una historia no contada. Entonces, lo que hacemos es visibilizarles y ponerlas en un primer plano y darles una relevancia. Segundo, porque las conecta conceptualmente y étnicamente el producto con el que hacer y el sentir de las comunidades. La autoridad que le concierne la experiencia con método y sapiencia expone ante la ciudad los matices de la población étnica. Inspira saber que hay afros en tantas partes, ¿cierto? Cuando uno es niño en la ciudad, uno cree que la gente afro es la gente alrededor y que la gente que es afro tiene su propio acento, pero cuando uno va a otros espacios se encuentra que hay gente que habla con un acento pastuso, con un acento boyaco, con gente hasta en el Amazonas, ¿cierto? Como les dije ahorita en Bolivia, o sea, el mundo se le amplía a uno tan grande que eso son inspiraciones y son cosas para uno seguir adelante, para seguir dando a conocer esta lucha.